Oncogama, Centro de Diagnóstico y Terapia Nuclear. En la primera página de la edición del domingo 5 de enero de 1896 del periódico austriaco Diepres, Lecher publicaba la primicia del descubrimiento de los rayos X, realizado por el físico alemán Wilhelm Rethjehn, bajo el título Un descubrimiento sensacional. Los descubrimientos de la radioactividad del uranio por Becquerel y de la radioactividad natural por Marie Curie en 1896 marcaron el comienzo de la historia de la medicina nuclear a finales del siglo XIX. El descubrimiento de la producción artificial de radionúclidos por Frédéric Eyrén-Juliet Curie en febrero de 1934 y la construcción del primer reactor productor de radionúclidos en 1946 constituyen fechas históricas. Se publica ese año un artículo de Sunset Lean en el Journal of the American Medical Association, en el cual se describía el exitoso tratamiento con yodo radioactivo en un paciente con cáncer de tiroides. En 1949 adquieren en Madrid un detector de radiaciones con el objetivo de diagnosticar y tratar patologías tiroideas y aparece el primer contador de centelleo. En 1952 el término medicina nuclear sustituye al de medicina atómica. A partir de los años 60 el desarrollo de la medicina nuclear es imparable. En 1968 se inicia la utilización del generador de tecnesio y en 1969 Madrid adquiere la primera gama cámara, equipo que permitió la realización de una serie de imágenes que al unirse a las computadoras y procesamiento dieron impulso a los actuales equipos. Este hecho va a tener un gran impacto. En 1978 se publica la norma legal que crea la especialidad de medicina nuclear, ya que ésta puede salvar vidas. Es de gran importancia el desarrollo en los años 70 de la técnica del EXPECT cerebral y en los 80 del PET, tomografía por emisión de positrones. La medicina nuclear es una especialidad de la medicina actual que utiliza radiofármacos, que están formados por un fármaco transportador y un isótopo radioactivo. Estos se aplican dentro del cuerpo humano por diversas vías. Una vez que el radiofármaco está dentro del organismo, dependiendo del tipo empleado, se distribuye por diversos órganos para observar el funcionamiento del mismo. La medicina nuclear se utiliza para diagnosticar y determinar la gravedad y tratamiento de enfermedades, incluyendo cáncer en diversos tipos, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, desórdenes neurológicos y otras anomalías dentro del cuerpo. Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando los órganos y tejidos explorados, o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por lo general, las exploraciones de medicina nuclear no son invasivas y carecen de efectos adversos. Esta especialidad es una ayuda diagnóstica para todas las otras especialidades médicas, clínico-quirúrgicas y pediátricas. El paciente permanece en el centro hospitalizado tres días. En esos tres días procuramos que el nivel de radiación baje a niveles permitidos para salir a casa. Nos manejamos con normativas establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ya tenemos equipos híbridos, que son estos de SPECT, muy importantes, que ya se manejan en el país, lo cual nos hace estar a la guardia y a la altura de otros centros de otras partes del mundo. Al momento actual, la medicina nuclear que estamos practicando es la misma que se hace en todo lado. La diferencia es que nos desarrollamos un poco más tarde que en el resto del mundo, pero al momento actual estamos exactamente igual que en el resto de países. Los pacientes cuando vienen acá a nuestro servicio de Enoncogama, tienen muchas dudas acerca de los medicamentos que se utilizan. Estos radiofármacos no producen daño renal, tampoco producen alergia y esa es una ventaja que nosotros tenemos sobre los rayos X. En el servicio de Enoncogama, nosotros tratamos a los pacientes con calidez. Mi labor acá es dar tratamientos de yodo radiactivo, los pacientes que tienen cáncer de tiroides e hipertiroidismo. Además de eso, realizamos camografía de todo índole, que el paciente se sienta satisfecho, que el tratamiento que hagamos sea bastante óptimo para el paciente y no tenga complicaciones en un futuro. Enoncogama se encuentra ubicada en la avenida 6 de diciembre 37181 y El Comercio, a una cuadra del Quicentro Shopping. Para un correcto diagnóstico, cuenta con un equipo de medicina nuclear Expect, lo que permite al médico tratante tomar las decisiones precisas para el tratamiento de sus pacientes, con el mayor y riguroso cuidado del manejo del material radioactivo. Agradezco que me hayan reunido acá en Enoncogama. Aquí tienen mucha paciencia, mucho cariño, mucha humanidad. Subieron la paciencia de darle todas las indicaciones del caso y todos los cuidados que debía haber tenido. Tienen un equipo de trabajo para mí excelente, yo me sentí muy bien cuando vine acá. La habitación es muy cómoda, la cama es perfecta, yo me sentí muy bien, el servicio de los enfermeros, las enfermeras de piso, el doctor que estaba de turno, siempre atendientes. Yo diría que aquí me sentí súper bien atendida. Es la segunda ocasión que me encuentro aquí en Enoncogama. Es una clínica muy hermosa, ya que aquí me voy a poder encontrar con personas humildes, tanto enfermeras, tanto personal administrativo, personal de limpieza. Tienen un carisma que me llenan de mucha confianza. Y me siento muy cómoda, me siento segura. Sé que el trabajo que realizan es muy certero y sé que va a tener muchos beneficios para mi salud. La misión de Enoncogama es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieran procedimientos de diagnóstico por gamagrafía y por otros métodos de imagen, realizando diagnósticos efectivos y oportunos, bajo estándares de alta calidad, atendiendo en sus cómodas y apropiadas instalaciones para que su estancia sea agradable y placentera, influyendo positivamente en su recuperación. Satisfaciendo de esta manera sus necesidades, con un diagnóstico temprano, el paciente tiene la oportunidad de iniciar a tiempo el tratamiento correcto, evitando que la enfermedad avance y llegue a situaciones críticas que perjudiquen tanto al paciente como a su entorno familiar. Trabajo aquí en Enoncogama, en todo lo que es el manejo del programa de garantía de calidad y aseguramiento de la calidad. Nosotros estamos muy preocupados y comprometidos en cumplir todo lo que son pruebas, procedimientos de ITES que garanticen todas las adquisiciones de imágenes y las mediciones de actividad dadas en los tratamientos de yodo terapia para los pacientes, que nos garantiza excelentes imágenes dentro de equipos y una precisa y exacta medida de la radiación que se entrega en los tratamientos de yodo. Como familia, Enoncogama lo que hace es brindar un aporte al diagnóstico. Este tipo de estudios lo logramos a través de materiales radioactivos, los cuales se pueden ingresar al cuerpo humano de forma intravenosa u oral. Tenemos todos los equipos, los materiales, todo lo necesario e indispensable para poder realizar un material totalmente óptimo para el diagnóstico. Mi función principal aquí es proteger tanto a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y público en general. Enoncogama brinda seguridad sin perder de vista el objetivo principal, de dar dosis exactas y seguras. Enoncogama tenemos como objetivo principal el manejo y el apoyo integral de los pacientes. Es por ello que es muy importante la valoración psicológica y con ellos tratamos técnicas que permiten que el paciente tenga un tratamiento eficaz y oportuno. Oncogama ofrece a sus pacientes un servicio con altos estándares de calidad. Oncogama, centro de diagnóstico y terapia nuclear.